A veces ocurre que con un poco de suerte en la vida uno encuentra algunos álbumes en mercadillos de segunda mano, en rastros, en casas de antigüedades, en tiendas de antigüedades y en este caso apareció este precioso álbum con un montón de fotografías de un fotógrafo llamado Urquijo que aún no he podido investigar quién es este señor Urquijo entonces es muy curioso porque se ve que era un grandísimo aficionado a la ópera la verdad que me he quedado muy sorprendido, gratamente sorprendido con la calidad fotográfica de la mayoría de las fotografías por la belleza propia del blanco y negro, el porte, la elegancia y la posición de muchas, muchas de estas imágenes, de artistas, cantantes, compositores, músicos artistas de cine, etc. En este caso tenemos a este hombre, a este primer cantante y se trata de Francisco Matilla, barítono pues esta es una imagen muy bonita de las que se solían dar en los recitales de ópera, etc. Pasamos a otra y aquí vemos pues una imagen preciosa con el estilo fotográfico de la época que era pues un plano corto y de todos conocida esta grandísima cantante Victoria de Los Ángeles posiblemente una de las grandísimas sopranos y cantantes de ópera de todos los tiempos maravillosa la imagen de Victoria de Los Ángeles con una suave luz de izquierda a derecha se ve el brillo en el ojo de un solo y único foco y un fondo blanco el collar de perlas adornando y poquito más seguimos avanzando en este muestrario de fotografías de un tal urquijo que bueno, averiguaremos quién es con el paso del tiempo poco cabe decir de este señor fácilmente reconocible por el puro, por la barba el gran Orson Welles y aquí tenemos una nota de prensa de la época Orson Welles que fue novillero en España conserva una gran afición por los toros foto F fiel, foto F de la agencia F el grandísimo Orson Welles fotografía 13x18 en blanco y negro con una altísima calidad y posiblemente en esta época pues formato medio seguimos avanzando y vemos una imagen icónica con la pose propia de la época preciosa también luz de foco derecho con algún pequeño reflector en la izquierda y el detalle de la gargantilla y poquito más en este caso se trata de Celida al Sola Soprano Celida al Sola magnífica y elegante esta cantante la verdad que era muy variado el archivo de este hombre aquí tenemos una imagen preciosa preciosa al más puro estilo jolibudiense y pone tilde urseaniu coreógrafo coreógrafa la imagen realmente es muy bonita el estilo fotográfico con una luz desde arriba el collar la la camisa con el empedrado muy bonito aquí vemos a Mariette Pesana artista exclusiva de la grande feria do disco artista exclusiva de la gran feria del disco Mariette Pesana estilo también años 50 años 60 Mariette Pesana discografía la 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 now agua al amor moinho al vento y antes de partir muy bonita el estilo fotográfico de la época otra fotografía en este caso firmada con molta gracie sinceramente su lona chasaniay lona chasaniay se entiende que viene escrito sin ninguna otra nota en la parte trasera aquí tenemos a un galán Eduardo Jiménez Eduardo Jiménez pues posiblemente de origen portugués Pedro la Virgen en uno de los ensayos de la ópera Turandot Pedro la Virgen foto zorrilla parece el encabezado a pie de foto y nada más una foto de de ensayo posiblemente con cámara de formato medio y flash electrónico aquí tenemos una bellísima imagen también posiblemente en los ensayos realmente espectacular la pose de estos dos bailarines Rolica Siminova y parece que pone Dan Moisés poco más bien escrito en la parte trasera de la foto espectacular la toma y la coreografía otra foto posiblemente en algún descanso y veamos de qué se trata Serge Dilaf máxima autoridad de la danza con Lorenzo Godoy durante un ensayo general en Madrid para UNICEF palacio de exposiciones y congreso y no aparece ninguna fecha pero posiblemente fuese entre los 65 al 75 imagino yo pues seguimos y poco cabe que decir de la imagen preciosa de esta actriz famosísima y cantante la grandísima Barbara Streisand aquí tenemos anotaciones Barbara Streisand foto agencia F a ver si vemos alguna fecha dos colos no col página 35 televisión española y aquí pues no se entiende lo que pone no se entiende realmente pero vamos magnífica aparte de la belleza propia de la cantante y actriz la imagen icónica del estilo de los fotógrafos de Hollywood de los 60 maravillosa la foto la verdad que el archivo de este hombre es espectacular pues esto es una foto sencilla de una turista no dice gran cosa Urquijo Urquijo es el fotógrafo del que estamos hablando todo el tiempo aquí la el tamaño de la fotografía que quería página 35 sus propias anotaciones y se ve el corpiño al estilo al estilo de la época al estilo de la época da la impresión de ser el parque de Oramas en la capital en la capital de las palmas posiblemente años 60 años 70 blanco y negro otra fotografía de este hombre Urquijo de este señor con sus acuarelas de fondo un pintor de reconocido prestigio canario y hablamos de Alejandro del Castillo Alejandro del Castillo la verdad es que la imagen es muy bonita la pose es muy bonita y con luz ambiente da la impresión de que hay luz ambiente o algún foco en la parte derecha con una acuarela posiblemente posiblemente en alguna exposición aquí en la ciudad fotografía típica del traje canario de la época yo diría que entre los años 65 y 70 aproximadamente la verdad que es espectacular la mantilla canaria el traje estos trajes los hay de muchos colores pero los he visto en infinidad de versiones alguna anotación pues aquí vemos que escribió guapa y aquí el sello mesa fotógrafo puerto de la luz y de las palmas aquí viene escrito en pequeñito puerto de la luz y de las palmas fotógrafo mesa preciosa la imagen otra fotografía magnífica con un solo foco en la parte izquierda un primerísimo plano maravillosa el estilo fotográfico y un pequeñito reflector en este lado de la derecha la ropa del del cantante tenor o en este caso un pianista enrique pérez de la cruz pianista enrique pérez de la cruz espectáculos musicales victoria alcalá 30 madrid increíble preciosa la pose y el primerísimo plano con muchísima fuerza aquí vemos una imagen también también espectacular se ve pues el aterrizaje de algún avión y pues un montón de camellos que posiblemente fuesen a recibir a los turistas y es escena en el aeropuerto saharaui foto cerdeño foto cerdeño antigua escena en un aeropuerto saharaui foto cerdeño la imagen es espectacular muy bonita fotografía original seguimos y en este caso el mundo de la ópera de los cantantes de los tenores de los barítonos de los bajos otra fotografía de escena fantástica Blas Martínez Blas Martínez otra magnífica toma espectacular de la bailarina y en el fondo en el fondo se ve al bailarín que la que la acompaña en una imagen fantasmagórica la verdad es que es una foto espectacular aquí se ve al bailarín en el fondo fuera de plano y ella pues dando algún giro es una foto espectacular y vemos que pertenece a Maya Plisetskaya su arte causa estragos como un terremoto agencia F fotos que se daban a la prensa cuando estas personas pues venían a bailar aquí al teatro Pérez Galdós pues aquí tenemos otra magnífica fotografía un primerísimo plano y también en algún receso algún descanso del maestro Afonso si no recuerdo mal el apellido del maestro Afonso que fue el director de la orquesta sinfónica de Radio Televisión Española pues sí efectivamente Televisión Española oficina de prensa autoriza la reproducción indicando la procedencia de esta fotografía magnífica foto en blanco y negro con con luz ambiente aquí tenemos a la diva la famosa la grandísima cantante y actriz Sara Montiel la foto es magnífica se le ve muy coqueta y pícara mordiendo una manzana la foto es espectacular y hay una nota de prensa a ver hay una nota del fotógrafo una imagen de Sara Montiel una imagen de Sara Montiel para hoy sin falta muy curioso las notas de prensa está doblada la foto pero la foto es muy bonita muy bonita seguimos y una escena del rodaje de alguna película francesa alguna película de la época también en blanco y negro con luz ambiente aprenda usted a amar o lecciones acerca de la forma de no fracasar en el amor agencia F agencia F una escena muy bonita aquí tenemos una fotografía de alguna cantaora española también cantante en este caso se trata de veamos Madrid 14 del 9 del 79 foto de archivo la famosa bailaora pastora imperio falleció la pasada madrugada en su domicilio de la calle O'Donnell a consecuencia de un paro cardíaco pastora que contaba en la actualidad 90 años de edad fue una de las bailadoras que más nombre alcanzó en España y otros países fundamentalmente en sus actuaciones con obras del maestro Falla con quien estrenó el amor brujo en el teatro Lara de Madrid en 1917 obra que Falla había compuesto pensando en ella foto de la agencia F que está en el archivo de este fotógrafo una foto de archivo aquí también tenemos otra fotografía española y la nota de prensa dice pastora imperio posando ante el cuadro que le hizo José Villegas cuando la bailarina contaba 14 años y que ha sido expuesto en Madrid la acompaña la princesa de O'Henjole O'Henjole foto foto de prensa foto de prensa aquí también tenemos otra fotografía de prensa pues fácilmente reconocible la preciosísima y guapísima Carmen Sevilla también en alguna pose en algún descanso de alguna película Carmen Sevilla apuntó el fotógrafo la verdad que la foto es la foto es espectacular seguimos y tenemos pues una artista parece una cantante la polaca una magnífica fotografía de la polaca aquí volvemos a tener a Carmen Sevilla en este caso pues en alguna ceremonia fiesta o entrega de premios o algún estreno y se le ve acompañada vamos a ver Carmen Sevilla en el pues en el teatro en algún teatro aquí yo no reconozco a este señor pero algún director algún director de escena de teatro y este hombre me da la impresión de que José Sacristán el actor José Sacristán un jovencísimo José Sacristán que ahí pues no creo que tuviese más de 30 años guapísima Carmen Sevilla guapísima otra fotografía de Carmen Sevilla también en alguna fiesta reencuentro estreno o alguna entrega de premio la verdad es que era una mujer espectacular un reencuentro esperado León Klimoski y Carmen Sevilla en los tiempos de la pícara molinera están ya lejanos cita la nota de prensa que se conserva que conservaba este este fotógrafo la foto es muy bonita muy bonita seguimos avanzando y vemos pues otra actriz o cantante en este caso Isabel Penagos soprano Isabel Penagos la fotografía de estudio con la pose artística otra imagen otra imagen más de Carmen Sevilla Carmen Sevilla y no hay ninguna nota especial Carmen Sevilla aquí tenemos pues dos para mí eran desconocidos hasta que los he investigado y se ve que es en alguna entrevista para la radio o para la televisión de alguno de sus espectáculos León Felder y José Orihuela foto Ortega León Felder y José Orihuela aquí una foto una imagen de alguna escuela de danza vemos aquí a la profesora y un momento en la academia de danza Hitter Robertson indica posiciones foto Soraya parece que pone foto Soraya la caldera de Vandama una fotografía antigua posiblemente de los años 60 otra fotografía pues ya tirando más hacia el sur de la isla de Gran Canaria no sé el sitio con exactitud pero presumo que puede ser en la parte de Harinaga no hay nota interior aquí tenemos a un timplista he tenido que preguntarle a varias personas y al final pues hablando con un con un maestro del timple canario lo reconoció rápidamente 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 y es Andrés Macías Andrés Macías en alguna interpretación en el Castillo de la Luz fotografía de este hombre también de Urquijo y aquí da la impresión de que tenemos otra imagen también de Andrés Macías en la casa de Colón en las anotaciones otra fotografía en blanco y negro pues de un guitarrista una fotografía sencilla con flash electrónico por la derecha da la impresión de ser un formato medio que son las cámaras que se usaban en la época Emilio Gómez el gran Emilio Gómez foto de Juan Rafael una foto muy bonita pues alguna fotografía tomada de baile típico canario no hay anotaciones a pie de página no hay anotaciones otra fotografía de algún rodaje del gran Cine Connery lleva puesta una camisa pues del ejército 1, 5, 6, 3, 4 en alguna algún rodaje algún rodaje de cine sin anotaciones y aquí pues tenemos a uno de los grandes conocidos de del arte de la época canario Pepe Damaso agosto de 1980 el gran Pepe Damaso tenemos a la soprano Montserrat Caballé y por las imágenes me da la impresión de que este pudiera ser pues no sé si pudiera ser Alfredo Crao no lo sé porque aquí pone fotógrafo Urquijo y Adriana Adriana pone aquí no se entiende claramente pero algún rodaje de escena de Montserrat Caballé otra de las escenas donde se le ve también a Montserrat Caballé y algunos otros cantantes en la misma en la misma ópera aquí aquí da la impresión de que es Alfredo Craos en algún ensayo en medio Alfredo Craos algún barítono o bajo y una cantante no hay anotaciones a pie de página Montserrat Caballé esto sí está claro que es una fotografía de ensayo por la ropa que lleva puesta ropa de calle todas estas imágenes de este fotógrafo de todos estos grandísimos artistas que venían al festival de ópera de Gran Canaria ensayo ensayo de norma ensayo de la ópera norma norma aquí tenemos a otra cantante cantando y acompañada al piano y hablamos de Teresa Tourné soprano 1975 Teresa Tourné una fotografía aquí también tenemos a el grandísimo Jorge Cafrune no necesita presentación en alguna de las veces que visitó nuestra tierra este está claro quién es si no me equivoco pues José Carreras también en algún ensayo aquí en el teatro Pérez Galdós José María Carreras en la ópera Tosca año 9 del 9 de 1978 Urquijo José Carreras magnífico tenor canario Lucía de la Memor y firmada por detrás Alfredo Krauss otra cantante de ópera hablamos de la soprano Pilar Lorengar Pilar Lorengar la verdad que era muy extenso el archivo de este hombre otro de los ensayos de ópera el italiano Giorgio Merini Giorgio Merini Tosca Giorgio Merini otra imagen icónica muy bonita de algún ensayo de Rosetta Pizzo y Jaime Aragal Rosetta Pizzo y Jaime Aragal en Lucía de la Memor posiblemente en algún otro año José Carreras también en algún ensayo en la ópera Tosca imágenes de políticos en este caso enseguida aparece Lorenzo Larte la presidencia discute la conferencia del señor Quintana Marrero otra imagen muy elegante muy bonita fotografía de estudio de Teresa Tourné Soprano Teresa Tourné fotografía de Simón López ensayo general con todo el elenco de aquí se entiende Ana Yaukú Soprano Carlo Bergonzi tenor Paolo Washington bajo la Gioconda Cisconda Gioconda no se entiende bien la letra imagen de archivo de una cantante de ópera Soprano Emma Renzi Emma Renzi muy bonita la imagen y ya vamos terminando teatro de la escala de Milán Gianni Raimondi en La Boheme foto Picagliani este es Gianni Raimondi muy bonita la imagen aquí tenemos un ensayo en el Teatro Pérez Galdós ensayo de ensayo de Tosca también ensayo de Tosca ensayo de Tosca no estoy seguro si es Plácido Domingo el que está sentado en la silla y acompañado por el resto del elenco y como no podía ser de otra manera aquí tenemos al grandísimo tenor canario y español Alfredo Krauss posiblemente también en alguna entrevista después de de alguna ópera aquí en el Teatro Pérez Galdós también actuó por todo el mundo a Krauss Alfredo Krauss pues amigos espero que les haya gustado esto he tenido la suerte de encontrar estas magníficas fotografías de este fotógrafo Burkijo y espero que les haya gustado mucho y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!